Él hace cuenta de lo que me pasó a mí, pero él no se la comió. Permíteme. Hola, Kate. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo va tu vida de maestra, eh? No, no me digas. Oye, no, pero... No, pero esos chismecitos no pueden ir en el tweet. Sí, no, no. Eso tiene que ir en el Face. Ah, no, no, no. No, no, en el Insta. Insta. Ay, Pedrito, Insta, qué bárbaro. Y además, Kate, pues para que taggues a los... Son riquillos que tienes de alumnos. Sí, ándale, sí, dale, dale un beso a tu mamá. Oye, ¿sabes qué? Te voy a colgar. No vaya a ser que se me meta una mosca en la boca, ya sabes. Ay, Kate, ay, no. Ay, Pedrito, cuánto tiempo y no entiendes. Ay, Pati, pues no, no, no sabes las cosas que me acabas de contar. ¿Están listos para recuperar el poder? ¿Hacer el bien y salvar al futuro? Bueno, bueno, qué cantidad de chismecitos. Y lo que nos falta. ¡Exo, exo!